Una reseña super express de la película La Uruguaya, basada en la novela La Uruguaya, novela homónima, de Pedro Mayral y que llega al cine de la mano de un proyecto de Orsay audiovisual que es increíble, porque gente común y corriente, como nosotros, que no tienen nada que ver con el cine, apostaron poniendo una monedita y se transformaron en coproductores para llevar ahora a la pantalla una película que se estrena en cines en Argentina y que tal vez, no sé en qué momento estarás viendo este video, pero te interesa saber cómo fue desarrollada, si está bien o no la adaptación, si la película te va a entretener, todo eso te lo voy a contar en este video. En el año 2017, Pedro Mayral irrumpe con su novela La Uruguaya. ¿De qué se trata esta novela? Está protagonizada por un escritor que va a cobrar un adelanto por el libro que va a escribir, es un escritor al que le fue muy bien, entonces un editorial dice te ponemos una moneda para que vos puedas escribir tu siguiente libro. Él le está necesitando esa plata porque la verdad que es apremiante la situación en su familia a nivel económico, solamente están dependiendo de su esposa. Entonces lo que hace este personaje es ir a cobrar esa plata, que es un adelanto en dólares, a Uruguay. En su momento, en Argentina, por la cuestión económica, resultaba bastante beneficioso si uno tenía que cobrar una plata en dólares, no es mi caso, da igual. Viajar a Uruguay, cobrar allá la plata y traerla escondida en los bolsillos. En un día podías hacer esa ida y vuelta. Eso es lo que planea hacer este personaje, pero además tiene algo que es más trascendente tal vez para él que la cuestión económica que sí lo motiva a viajar y es el reencontrarse con una mujer que lo deslumbró en un festival de poesía al que había asistido tiempo antes. Eso es lo que nos cuenta en este libro. Ese viaje, lo que le pasa yendo a buscar la plata y yendo a buscar una recompensa que va mucho más allá de solamente verse porque les quedó pendiente algo. Lucas Pereira, que es este protagonista, no está solo. En Buenos Aires tiene su esposa y su hijo y eso también está en el libro. Es como un peso para él, ¿no? El hecho de que en realidad lo que está haciendo es una trampa, pero es un peso que al mismo tiempo le da sabor a la aventura. Hasta ahí les dejo la trama. Si no lo leyeron, para mí la uruguaya es un librazo, es muy entretenido y atrapante. Es de esos libros que uno quiere empezar y terminar. En lo personal lo leí con mi novio, es uno de esos libros que leímos juntos en voz alta, un fragmento cada uno y la verdad que nos encantó, lo disfrutamos muchísimo y tiene esto de que es tan dinámico que no lo puede soltar realmente. Ahora bien, la editorial Orsay del talentosísimo y creativo Hernán Casiari, Hernán Casiari te adoro, ojalá algún día quieras ser mi amigo, inventó Orsay Audiovisual, que es una productora audiovisual de contenidos audiovisuales que no pone la plata de frente, sino que abre a que distintas personas, cualquiera, pueda comprar como bonos que le van a permitir transformarse en coproductor de la película. Presentaron esta idea hace, no sé, creo que fue durante la pandemia, sí, porque de hecho acá en el canal entrevistamos a la que ahora es la directora de la película y hablamos de eso, después les paso el link y les hablo un poquito más de Anita Blaya. Ellos inventaron el sistema de vender acciones de la película. Entonces, 1961 personas compraron bonos, los bonos eran desde 100 dólares, no tenías por qué poner solo 100 dólares. Podías poner desde 100 en adelante las acciones que quisieras y cada uno de esos coproductores tenía como promesa que cualquier comercio que se hiciera con esa película, si se le vendía a una plataforma, si llegaba a los cines, si ganaba premios económicos, todo eso iba a darle dividendos. Era realmente que seas accionista de una película, tu productor comercial de una película. Es una forma de producir novedosa, es muy parecida a un Kickstarter o a esto de las plataformas que son colaborativas, pero acá había de inmediato una promesa que era un voto de confianza, lo que yo entiendo que es así, un voto de confianza de Hernán Casiari, que es quien, junto a su amigo Chiri, llevan adelante todos los productos más locos que se puedan imaginar que se desarrollan en Orsay, como por ejemplo regalar los libros, ponerlo con licencia de Creative Commons, se les ocurre abrir una librería, van y la abren. Ellos crean todo este universo de los coproductores y eligen como película a coproducir, previo aviso obviamente, la gente no es que puso un voto en blanco, les dijeron vamos a coproducir esta película, que es el film basado en la uruguaya de Pedro Mayral. Casiari contó en el estreno que hubo en el festival de diseño de imagen y sonido de la uva, que ellos no querían que un cuento o un libro de Casiari se transformara en la primera película de Orsay, porque tenía que ver también con abrirle el universo a otros autores, porque Orsay hace bastantes cosas en base a textos de Casiari. Entonces Casiari dijo, bueno, mejor vamos a poner un texto de otra persona. Y así fue como eligieron la novela de Mayral. Lo hablaron con Mayral, todo perfecto. Eligieron a Anita Blaya, Ana García Blaya, que ya había grabado Las buenas intenciones, una película de una historia muy chiquitita que es autorreferencial, es la vida de la propia Ana Blaya con su papá y sus hermanos, pero está tan bien contada, es tan sensible la mirada audiovisual de Ana, que a ellos les gustó y la llamaron para este proyecto. Es lo único que pusieron como condición. Después el grupo de coproductores, durante la pandemia y por Zoom, hicieron el casting de los protagonistas, eligieron también cuestiones relacionadas con las locaciones, participaron, fueron ellos los que dijeron, che, miren que nosotros conocemos a alguien que nos puede prestar la casa para... Fue como que se transformó en un grupo colaborativo. Al principio lo decía también Ana, yo tenía un miedo, porque digo, ¿cómo vamos a hacer una reunión con dos mil personas hablando de esto y que todos tomen decisiones y que tengan la capacidad de decidir? Bueno, se pudo. Se pudo porque fue positivo, la gente se tomó en serio su rol de coproductor, participaban. Así fue como eligieron a Florencia Bataioli y a Sebastián Arseno como los protagonistas, Sebastián Arseno hace de Lucas y Florencia hace de Guerra, de Magalí Guerra, que es el personaje uruguaya. Ella es la que se encuentra con Lucas allá y la eligieron entre otras actrices uruguayas, porque para ellos era vital que fuera uruguaya la persona que iba a estar en la peli. Hasta ahí la parte de lo que es el armado, que me parece que es aplaudible, bueno, se nota, ¿no? Que estoy como muy de acuerdo con este sistema y que además lo que provoca es que más gente se meta en un universo que en general no se es desconocido, como puede ser el detrás de escena de una producción audiovisual y que además también la gente después valore cuando vea otras películas o vea otros productos, todo el trabajo que hay detrás, que es un trabajo más bien invisible. La película. ¿Y qué es esto al final? ¿El río? ¿El mar? ¿Qué es? Es un poco como vos, a veces es una cosa y a veces es otra. Es una película que dura una hora y media, como mucho, es corta, pero es, en mi opinión y a mis ojos, espectacular. Yo soy muy exigente con el lenguaje audiovisual. Mis obras cinematográficas favoritas no son las clásicas pochocleras de Hollywood y esto lo tengo que decir porque si ustedes están esperando que acá exploten autos y vuelen por el aire superhéroes, claramente no va a pasar. Tampoco lo están esperando, yo lo sé. Pero es una película que tiene un ritmo propio de una historia chiquita que al mismo tiempo es tan profunda porque nos toca por todos lados a nosotros. No solo por los escenarios, sino por esto de que hay un personaje de claramente clase media que está yendo a tratar de salvar su patrimonio, pero también está tratando de ver y hundir su matrimonio sin querer. Qué loco, ¿no? Hay algo ahí entre matrimonio y patrimonio. Es tan hermoso como está mostrado. Es tan físico que se transmite, traspasa la pantalla. Es exactamente como el libro, pero le aporta una dimensión. Es muy interesante cómo dialoga con el libro. Y digo esto porque no voy a contar el argumento, porque es igual que el libro, pero los personajes se toman muy en serio sus papeles y los representan muy bien. En especial Florencia Battaglioli me parece que se lleva todos los premios porque al ser ella el objeto de deseo tenía mucha responsabilidad. Y de verdad aplausos de pie para Florencia, porque hace un papel entre soberbio, como que no necesito que me proteja, muy como feminista, pero también amorosa y por momentos graciosa, súper histriónica. Me encantó cómo representó a Magali Guerra. Guerra es el seudónimo, pero al mismo tiempo es su apellido. Y ellos saben que guerra tiene un peso específico, ¿no? Porque la palabra para nosotros no nos es inocua. Bueno, eso mismo le pasa a estos personajes. Cada vez que la palabra guerra es dicha, es como si el personaje adquiriera otro peso. Me gusta mucho. Y si ustedes son lectores, y si ustedes son lectores de la uruguaya, y si ustedes son lectores de la uruguaya y además conocedores de la política de Orsay, de lo colaborativo y lo de poner en común, van a encontrar un montón de guiños en la película. Es hermoso encontrarle guiños a la película. Hay detalles que son puntos altísimos. Hay unos cameos que están medio como escondidos y están buenísimos. Además, según nos contaron, todos los personajes que son secundarios, era probable que fueran los mismos productores los que se propusieran para hacer ellos los personajes secundarios. Eso me parece buenísimo, porque también significa que hubo otra participación, un saltar del zoom para ser parte de tu proyecto, de donde vos pusiste dinero. La película ya fue vendida a Disney, por lo tanto la va a distribuir Star Plus. Cuando salga de los cines la vamos a poder ver en una plataforma y eso ya implicó ganancias para los productores. Cuando termina la película, en los créditos van a encontrar los nombres de todos los productores de los casi 2000 que participaron en esta locura, que me parece hermosa. Y también van a poder encontrar los nombres de los cameos, por si alguno les quedó colgado. Y si no, vienen a preguntarme a mí cuáles fueron las cosas que yo observé y que me parecieron increíbles. Una cosa, por ejemplo, como para que tengan ahí de referencia, es que hay un momento en el que se genera una escena parecida a esta. Y es muy linda esa parte, porque es un guiño que abraza mucho a los lectores, que en general vamos al cine a ver una película que es una adaptación de un libro que nos gusta con mucho resquemor. Es como, ¿lo habrán hecho bien? ¿Estará a la altura de lo que a mí me gustaba? ¿Se parecerá a lo que yo me imaginé? Bueno, todo sí. Los que son uruguayos, si les gusta mucho Montevideo, las escenas que van a ver de Montevideo son espectaculares, preciosas. Ojalá que les guste la propuesta y me lo pueden contar acá en los comentarios. Si tienen ganas de ir a verla, si les gustó, si ya la vieron, si no les gustó y por qué. No valen comentarios de ¡No me gustó! Tienen argumentos, cuéntenme sus partes favoritas sin spoilear. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. Chau.